Mi nombre es Enrique Gullberg, soy director de esta academia, Elite Tennis Academy. Yo hice esta academia hace 15 años con la idea de formar jugadores. Los golpes de tenis son movimientos naturales, que están basados en movimientos genéticos que ya tiene el cuerpo, que ya están en nuestros genes, y que solamente tenemos que adaptarlo al timing que representa la pelota. Por lo tanto, nosotros no enseñamos la técnica, sino que la guiamos. Abrimos posibilidades para que el propio jugador es el que decida cuál es el mejor movimiento para él o para ella. Y de esa manera el jugador crece explorándose a sí mismo y no creciendo a través de mi experiencia. Ahora vamos a dar un ejemplo de cómo trabajamos aquí las correcciones técnicas. Yo lo que voy a intentar hacer es meterme en el inconsciente del jugador. Primero voy a trabajar una coordinación básica y después la voy a asociar con una imagen o una sensación. Ahora voy a proceder a explicarle a los jugadores cómo hacerlo y después intentaré que ellos lo apliquen en su saque. Tienen que agarrar la raqueta desde aquí. Imagínense que la raqueta es una espada y la pelota es una manzana. Y lo que tienen que intentar es cortar la manzana por la mitad. Entre medio de las piernas. ¿Ok? A la altura de los ojos. Aquí. Como si la raqueta fuera un espejo. Mucho efecto. Mucho efecto. ¿Ok? Dale muchísimo. Todo lo que puedas. Ok. Y si ahora quiero poner la raqueta atrás. ¿Vale? Tira para arriba. Tira para arriba. Tira para arriba. Eso. Ahora. No he dado ninguna indicación. Simplemente que lo que he hecho es buscar una sensación. El cuerpo sienta lo que estamos buscando. Entonces siempre estoy filtrando el consciente. O por lo menos esa es la intención. Filtrar el consciente y entrar directamente al inconsciente. Deja. Eso es lo que está restaurado. Sobre la rueda.